¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero y bien, el día de hoy veremos una curiosidad de la versión beta del juego, y se trata sobre la casa de Raider, les explicaré. Yo estaba probando mods para un vídeo que haré, y probé uno donde podíamos entrar a varios cuartos que no podemos entrar como la casa de Sweet, Jeffrey, Raider, la estación de policías de San Fierro y más, pero hay algo que me percate al entrar a cada uno, vean primero y luego les cuento la razón de este vídeo. ¡Suscríbete al canal! Ustedes están viendo que estoy tratando de rebasar las paredes y están sólidos, y los objetos igual y si nos damos una vuelta podemos ver que hay cuadros jamás vistos en el juego y que Raider al parecer era católico como se puede ver en su baño. Entonces a que voy con esto, bueno esto es más que claro que en la versión beta podíamos entrar a casa de Raider ya que el juego hace la animación y nos indica que lugares como pueden ver, este mod hizo activar su código y función en el juego, si desean comprobarlo por ustedes mismos, les dejaré un link en la descripción para descargar este mod. Antes de irme quiero recordarles que pueden ponerme retos para hacer un vídeo y subirlo al canal, lo más creativos saldrán en el vídeo. ¡Suscríbete al canal!